Efemérides, 8 de septiembre, Canal 2. En 1856, inmigrantes europeos crean la Colonia Esperanza en Santa Fe. En 1925 nace Peter Sellers, actor británico. En 1938 muere el cantor de tangos Agustín Magaldi. En 1949 muere Richard Strauss, compositor alemán. En 1952 se publica El Viejo y el Mar de Ernest Hemingway. En 1978 muere el director cinematográfico y escritor Leopoldo Torre Nilsson. En 1990 Gabriela Sabatini gana el USA Open, su primer título de Grand Slam. En 1990 asesinan en Catamarca a María Soledad Morales. En 1994 el video matador de los fabulosos Cadillacs gana el premio MTV. En el 2014 muere Rubén Peucele, el ancho, luchador profesional argentino, integrante de la trupe de Titanes en el Río. Se conmemora el Día del Agricultor, el Día Internacional de la Alfabetización y el Día Internacional del Periodista. Efemérides, 8 de septiembre, Canal 2. Efemérides, 8 de septiembre, Canal 2.